Las putas, las sillas Va a que duerme es rico, huevon Gigante, eh Oye, ratacemos la vitamina, voy a luego meter Yeah De regreso, de regreso De regreso, de regreso De repente, de repente, si no estamos todo el tiempo De repente, todas las estaciones, de repente ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver acá? Igual te vamos a dar No, no, no hay chanchita No, ¿qué es chanchita? Acá la gente va a hacer un programa de skate No, no, no ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, no, no 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 ¿Con qué están limpiando aquí? No 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 ¡Suscríbete! 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 Chao Jopi, gracias por ver el video Y nada, es que es una divertida Ya nos estamos viendo Venga papá, te lo ayudo. Venga papá, te lo ayudo. Ya terminó la sesión. A la mierda.